El Lima, Susana Villarán, se acabó la etapa de control de acusación y ahora lo que viene para ella es el juicio oral. Te cuento que el fiscal José Domingo Pérez está pidiendo 29 años de cárcel para Susana Villarán, la acusa de los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y también colusión por el aporte que hizo Odebechioas a las campañas de no a la revocatoria en el 2013 y la reelección en el año 2014. Claro, la última imagen que vimos de Susana Villarán fue el del famoso piscinazo de impunidad que publicó aquí Panorama, ¿verdad? Donde se veía a la señora Villarán bastante tranquila en su piscina. Han pasado ocho largos años desde que se inició el proceso y parece que por fin va a estar frente a los tribunales por estos aportes presuntamente regulares según la fiscina. Pero este juicio oral no comenzaría ya, 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 sino en diciembre recién. Aproximadamente en el mes de diciembre, enero del próximo año como máximo, ya estaría iniciando el juicio contra Susana Villarán. El juez Jorge Chávez Tamariz ya ha dado por concluida esta etapa de control de acusación que es la previa al inicio del juicio oral. Conversamos nosotros sobre el caso de la señora Villarán con el ex congresista Víctor Andrés García Bailón. ¿Esto es lo que opina sobre el juicio que ya está cerca de iniciar para Susana Villarán? Me parece que es una exageración. La justicia que tarda no es justicia, ¿no? Yo creo que la señora Susana Villarán ha sido culpable. Todos lo indican así. Ella ha reconocido su culpabilidad, pero no está sola. O sea, parecería que solamente quieren ajusticiarla a ella y no a toda la gente de su alrededor que la apoyó, que la promovió, que salió en defensa de las obras absurdas de Odebrecht. Es el colpo que se hayan demorado ocho años en esto. Y el fiscal Pérez, que ha sido tan solícito, tan atento con Odebrecht, parecería que ahora quiere descargar toda su frustración y sus malos acuerdos con Odebrecht a este nuevo juicio. Yo creo que Susana Villarán ha destruido la izquierda peruana con su mala actuación. Insisto, incompetencia, ignorancia y corrupción. Las tres son una bomba molotov. Y lo que ha hecho todas las expectativas de una mujer peruana de izquierda que iba a trabajar con el pueblo, que iba a beneficiar al pueblo, que trabajaba con los más necesitados y que no iba a ser nunca entrevista, bueno, todo eso se ha tirado abajo. Bien, además de Susana Villarán, Paola, 18 personas están involucradas, van a ser juzgadas en este juicio que arrancaría entre diciembre y enero del próximo año. Se trata de exfuncionarios de la Municipalidad de Lima, pero también a funcionarios de la empresa Odebrecht y OAS, que aportaron para la campaña de la señora Villarán. Ella lo negó en un principio y luego terminó reconociéndolo. Como dice Víctor Andrés García de la Hunda, ¿no? Le hizo mucho daño a este sector de izquierda que creyó en algún momento en Susana Villarán. Y la guinda del pastel fueron los peajes, ¿no? Que nos persigue hasta ahora, que nos ha perjudicado tanto y nos va a seguir perjudicando. Que tiene para rato todavía. Bueno, dejamos un ratito.